con qué colores vestirnos desde el 19 de junio a las 8 de la noche hasta el 22 de junio a las 9 de la mañana con la luna por acuario debemos vestirnos de manera casual sin formalidad y con atuendos ligeros a la moda del momento si fuera importante vestir con ropa formal utilizar los colores claros gama de grises gris plateado gris azul y también los colores eléctricos resplandecientes y tornasolados si la vestimenta muestra una exagerada excentricidad es estrambótica y estrafalaria en los colores la confección y los accesorios sugerimos a los que la usan que encaucen su rechazo al sistema político social imperante a través del yoga un método de vida que ayuda a encontrar la unión del hombre con la naturaleza con qué colores vestirnos desde el 22 de junio a las 9 de la mañana hasta el 24 de junio a las 10 de la noche con la luna por piscis debemos vestirnos proyectando integración inmensidad y unidad como lo hacen por ejemplo las aguas de los océanos que muestran colores como el verde turquesa celeste y azul el uso de los colores azul oscuro morado violeta e índigo también es importante pues denotan una buena conexión con la alta espiritualidad la ropa debe oler a limpio a salud y alegría no a tristeza evitar el color negro en las damas es muy conveniente el maquillaje recordemos que el maquillaje oculto con qué colores vestirnos desde el 24 de junio a las 10 de la noche hasta el 27 de junio a las 9 de la mañana con la luna por aries debemos vestirnos de color vermellón y rojo ya que contribuyen al dinamismo que necesita proyectar